¡Que gana muchachos! ¡Eso es! ¡Que gana muchachos! Entonces, de este lado viene la monumental... Ella, mi mejor amiga, Sarai. ¡Eso mamona! Buenas noches, buenas noches. Es un gusto estar aquí. ¿Qué sentiste de estar en este programa? Emocionante, emocionante. Yo me siento privilegiada de estar aquí. ¡No creo! Así es, entonces, sin más, vamos a los cortes comerciales. Vamos a tener 10 preguntas y ellos van a tener que responder. Y a que acierte menos veces, va a tener un castigo. Entonces, ustedes pongan en los comentarios qué castigo quiere que haga esa persona. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. Primera pregunta. ¿Cuál es mi canción favorita? ¿Vos sabes? ¿Yo? Claro. Fue de nuestros tiempos. Ah, pero... Espérate, 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 deja pienso, deja pienso. ¿Vos también la has escuchado? ¿Cuál? Es que... Me dejaste dar una respuesta. Es que me acuerdo que es de una película de baile. Ajá. Sí. Pero no me acuerdo del nombre. Va. Entonces, ponen ahí... Me pregunten. Ustedes respondan. ¿Ya tienen su respuesta? Algo así. Va. Entonces, muestren su respuesta a la cámara. Bueno, es una explicación, ¿era la película? Step Up. ¿Cuál es ese? Un año más. No, más. No. Ganó, lleva un punto aquí la... La Sara. La Sara. La Sara. Pero, no, me dio punto porque solo dijo la película. Pero... No, pero igual cuenta porque, o sea... Bueno. Está en inglés el nombre. Bueno, ahora, color favorito. Espera, espera, espérate. Puede que lo borraste. ¿Qué borraste? Ahí está. Va. A la cuenta de tres muestran su respuesta a la una, a las dos y a las tres. Vaya. Entonces... ¿Qué miedo? Pate. Entonces... 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 Entonces vamos a ver... Aquí Fatima eligió el azul. Y... El campeón es... Alejandro. Es el color rojo. Muy bien. Entonces van uno a uno. Van empates. Ahora... ¿Cuál es... Mi youtuber favorito? Hola. Mi youtuber favorito. ¿Quién es? Bueno amigos. Entonces... Aquí ya están escribiendo todavía... ¿Cuál es el nombre de mi youtuber favorita? Ah... Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno... Entonces... Vamos a ver los resultados a la cuenta de uno, dos y tres. Entonces vamos a ver... La bala... Y... Jex. Entonces... El ganador es... Sarai. Porque le atinó a mi youtuber favorita. Entonces... ¿Va ganando Fatima? Y... Vamos a ver... Siguiente pregunta. ¿Cuál es mi fecha de cumpleaños? Exacta. Está muy difícil. Mi fecha de cumpleaños... Exacta, exacta. La hora al día, al mes... Ah, sí. El año. Ah. No, tampoco. Tampoco, tampoco. ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo no sé? Creo que fuiste parto normal. ¿Fue parto normal o César? Digo que por César ya por eso me llamó César. Entonces vamos a mostrar sus resultados a la cuenta de... Uno, dos y tres. Si no se mira, vamos a poner igual aquí. Entonces vamos a ver los resultados. Fatima, el 30 de noviembre del 2003. 30 de noviembre del 2003. Muy bien. Entonces se ganan un punto cada uno. Igual va ganando Fatima. Aquí va a estar apareciendo el punteo. No sé en dónde. Siguiente pregunta. ¿Cuál es mi deporte favorito? Mi deporte favorito. Soy muy bueno para ese deporte. Yo supongo que... Supongo que este. Ahí está. Va. Entonces, a la cuenta de uno, dos y tres. Vamos a ver los resultados. Fatima, fútbol. Alejandro, ¿qué es? Fútbol. Y ninguno de los dos le atinó. Mi deporte favorito es el atletismo. Ay, ya está. Yo se los dije cuando corríamos y ahí. Vaya. Está bien. Vaya. Entonces, ningún punto para ellos. Siguiente pregunta. ¿Quién es la niña por la que... La que he dado muchas cosas por ella? ¿Cuál? Pero... O sea, que así que me engasé mucho con ella que... Ese es hasta lo imposible. Solo pongan la inicial. A ver. Ahí, espérate. Solo la inicial. Se va. Se va. Ya. Vaya. ¿Ya? Solo pongan la inicial. Solo pongan la inicial. Ya. ¿Listos? Sí. Vaya. Entonces, a la cuenta de uno, dos y tres. Vamos a ver los resultados. La prima. Se va. Mi. Es que sí. Sí. Exacto. Ustedes saben bien. Entonces, un punto cada uno y va ganando Fátima. Bueno, Sarai. Quedan cuatro. Entonces, siguiente pregunta. ¿Qué prefiero yo? ¿Dulce o salado? ¿Dulce o salado? ¿Dulce o salado? Vamos a ver las respuestas. Salado. ¿Dulce? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Dulce o salado? Tres Y a las tres Vamos a ver La balax La balax Y un punto para los dos Así es la bala de mi crush Bueno, siguiente pregunta Creo que esta Ninguno la vas a ver ¿Cuántos trabajos he tenido? ¿Cuántos trabajos he tenido? Vamos, ya tienen su respuesta Muy bien, entonces A la una, a las dos y a las Vamos a ver Fátima pone dos Alejandro, tres Y el punto es para Fátima He tenido dos trabajos Siguiente pregunta, dice ¿Qué prefiero? ¿Frio o caliente? ¿Qué prefiero yo? ¿Frio o caliente? ¿Frio o caliente? De lo que sea Clima, lo que sea ¿Ya tienen su respuesta? No Digo yo Yo digo Va Vamos a ver sus respuestas A la una Ah, qué feo caso Si le acierta a Alejandro Y ella no Va a tener Oportunidad todavía De Alejandro y Ganar Exacto Exacto Siguiente pregunta Muestren su respuesta A la una A las dos Y a las tres Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Frío Caliente Y el punto se lo lleva Fátima Bueno Ahí lo había puesto Ganó Fátima Y quedó El punteo Por dos puntos Le ganó Fátima A Alejandro ¡Eso mamona! Entonces si quieren que haga Una segunda parte Pero con mi mamá Y mi papá Quiero que este video Llegue a Dos likes ¿Cuántos likes? Este Treinta A treinta likes Y lo hacemos Pero con mis papás Entonces Este Sin más Si verdad Sin más Dejen su comentario Para ver qué Reto puede hacer Alejandro Y le agradecemos A Sarai Por haber salido En este video Bueno Entonces Sin más Nos despedimos En este video Suscríbanse Denle like Y ya es todo Síganos en Instagram Aquí van a estar apareciendo Nuestros Instagram Y el de ella también Para que la vean seguir Y el del canal también Y Feliz Navidad Feliz Navidad Y próspero Año nuevo Les desea Y Tenemos un proyecto Una sorpresa Quizá para este año O para el otro Pero más seguro Que para este año Entonces Estén atentos Al canal Y si quieren Que hagamos un Preguntas y respuestas Dejen sus preguntas En este video Entonces Ya sin más que decir Adiós Nos vemos Hasta la próxima Chau chau Nos vemos Chau chau